Tres, cuatro No tengo ahora y estación Que Jesucristo me ha salvado Desde que me pedí el perdón Y que también es patria mejor Una morada que dará el Señor Para aquellos que determinen Tu salvación aceptar Los escondados ya he dejado No quiero más ampliar su placer Más prometieron, más engañaron No me pudieron salir más a ser Más bien estoy por mi salvador Y al cielo voy gozando su amor Y él me guarda día por día Y él me guarda día por día Le damos glorias al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre No me importa lo que dije Los enemigos de mi Jesús He elegido el buen camino Voy a la cruz y al reino de luz Luz ya sobrero siempre allí Pero descanso, aguardo allí Lo que consuelo para mi alma Cuando me llame Señor Amén Señor Le damos las glorias al Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre